AgriRed es un mercado electrónico de insumos para el agro B2B. ¿Qué quiere decir esto? Que comercializamos insumos, agroquímicos, cepillas y fertilizantes, a nivel B2B. El productor no entra en la red, sino que entra desde la multinacional, importadores locales y toda la cadena de retail distribuida en Argentina. Para ponernos un poco en el contexto de cómo opera el mercado, es el tercer mercado mundial de insumos. Los primeros dos son Estados Unidos y Brasil. Operan anualmente 6.000 millones de dólares, o 6 billones, que se distribuye de la forma que ven en el gráfico. Encontramos dos grandes problemáticas. Primero es que los costos de comercialización, entienden a ser los vendedores que tienen las multinacionales en la calle, visitando retailers, se consumen gran parte de la rentabilidad del producto, y la mayoría de los productos que se comercializan hoy se pueden considerar comunes. Es decir, no hay grandes diferencias entre las marcas ni el tipo de producto. Así como que se dice, las hojas tienen un valor, podemos decir que cualquier insumo para el agro, o en su mayoría, tiene un valor casi dado. No transparente es lo que estamos brindando hoy nosotros. La forma de operar es muy sencilla, tendríamos que hacer una especie de corretaje o mercado trading para retailers, entre los cuales un retail manifiesta una intención de compra de un producto, y entre los restantes usuarios de la red, compiten para lograr hacer esa operación. Había explicado el modelo, un modelo singular, porque además, nosotros gracias a un análisis de los datos que nos va proveyendo la red, logramos detectar buenas puntas de venta y salir a ofrecer traccionando la operación, ya no solo desde la demanda, sino desde la oferta. Estos son un poco nuestros números, llevamos operados más de 10 millones de dólares, pedidos de cotización por casi 60 millones de dólares, tenemos registrados el 35% del market share, es decir, el 35% de la totalidad de retailers y empresas que se dedican a comercializar insumos. Nuestro ticket promedio hoy está rondando los 20.000 dólares, con más récord en operaciones de 900.000, 23.000 en ticket promedio. Bueno, como les comentaba antes, un gran diferencial que hoy no tiene el resto del mercado ni los competidores, es que cada operación, cada intención, cada punta de compra o de venta que se manifiesta en la red, queda registrada en un desarrollo de software que hicimos nosotros, y en base a eso, va a ser un desarrollo de equidata para construir el mercado de información que antes estaba dispersa y no tenía forma de desarrollar. Muchas gracias.